La Palabra del Señor Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, 25, 26, 34, 35 y luego 44, 48. Pedro bautizó a Cornelio. Cuando Pedro entró, Cornelio le salió al encuentro y se arrodilló a sus pies en señal de veneración. Qué interesante, ya aquí como nos presenta esta lectura. Cornelio entonces que se acerca, se arrodilla. Mira, esto siempre significa, y miren que dice la Palabra de Dios, dice así, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque Hechos de los Apóstoles, como dice el nombre, Hechos, Obras, Acciones de los Apóstoles, significa dentro de la exégesis, dentro de la explicación profunda de este libro en su teología, que ahora nosotros somos los otros Cristos. Y esto tenemos que entenderlo, ¿verdad? Yo no sé por qué muchos sectarios no quieren entender este aspecto, ¿verdad? Está muy bien que el Señor es el centro, ciertamente. Pero recordemos que el Señor, que es el centro de nuestra vida, llega a los demás a través de mediaciones. Es decir, aquí hay el aspecto que nosotros le llamamos entonces de la evangelización necesaria, porque es esa simbiosis, esa unión profunda, ¿verdad? Y ahora, juntos, por la vida, juntos, por anunciar el Evangelio. Y aquí entonces, Cornelio se da cuenta, el que viene aquí a mi casa, el que viene a visitarme, es nada más y nada menos que el enviado de Dios, cada uno de nosotros enviado por Dios, se arrodilla, dice, ante Pedro. Pedro lo levantó, ciertamente, entonces, como signo y señal también de humildad, para decir, yo no soy Dios, pero sin embargo, Dios me colocó aquí al frente para ayudarte. Dios nos coloca entonces a cada uno de nosotros sin ser dioses, para que Dios a través de nosotros pueda obrar y llegar al corazón de las personas de nuestros hermanos. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!